Bueno, yo voy a hacer una aproximación muy personal a la firma de Javier Menzones porque, podríamos decir, pequeñas facetas de un trato intermitente, porque yo tampoco tuve una gran amistad con él. Lo que sí es verdad es que nos teníamos mucho afecto desde que nos conocimos, porque él, Javier Menzones, es un poco mentor, uno de los mentores de la persona que me introduce a mí en el urbanismo, que es Alfonso de Gara. Alfonso de Gara incluso se hace una casa relativamente cerca de Javier, ahí en Aldea de Fresco. Y, de hecho, la Fundación Metrópolis publica un trabajo desde la medida de la memoria que hace Figueroa Salas en el 2000, que es sobre la obra de Javier Menzones, y un poco recogiendo sus trabajos. Yo creo que es importante que el archivo se acerque a la figura de, o nos acerque a la figura de Javier, porque no es bien conocida. Yo, que he estado repasando un poco mis notas y tal, voy a contaros un poco cómo le conocí y algunas cosas de integración con él, pero he intentado buscar, porque yo no he estudiado su obra, esto no es con detalle ni he hecho un análisis detallado de su trabajo, más allá del trabajo que me iba encontrando con él, básicamente aquí en Valladolid y en Segovia, pero no he hecho un análisis, un estudio de él como urbanista. Yo conozco a Menzones relativamente tarde, me lo presenta precisamente en Pamplona, Alfonso de Gara, en 1996, en un congreso iberoamericano de urbanismo. Entonces, él estaba vinculado, muy vinculado a ETU, la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, y acababa de dejar poco tiempo antes la presidencia de AISOCAR. Curiosamente, tanto Javier como Adrián de Alcín y Alfonso me animan y yo me incorporo a AISOCAR. Y entonces, en la medida que voy a algunos de los congresos de AISOCAR, que es una asociación internacional de urbanistas, pues les trato. Y podríamos decir que yo les he tratado más o menos, pues año a año, si no, si no, vamos viendo en congresos, congresos bien de AETU, de la relación de AETU internacional, los congresos iberoamericanos, o con AISOCAR. La verdad es que, precisamente, en el congreso de Pamplona, estaba un arquitecto, que era del ayuntamiento, que yo no conocía mucho, pero que entonces, que era Carlos Balmori, ¿no? Y Balmori decide, apoya y me pide ayuda, yo le ayudo lo que puedo, ¿verdad? También, Ángel Marinero nos ayudó un poco, que fue traer a Valladolid el segundo congreso de Ibérico de Urbanismo, que eran las asociaciones de urbanismo de Portugal, que dirigía, entonces, un muy buen amigo de Javier, que era Costa Lobo, profesor de Lisboa, y Guillermo. Entonces, yo, ya digo, lo conozco a través de eso. Luego, pues, por diversas circunstancias, me acuerdo que en dos congresos de AISOCAR, en el 2001, en Utrecht, y en el 2005, ya había fallecido Adrián Adalcín, en Utrecht, con Adrián Adalcín y con él, tenemos, pues, lo pasamos, la verdad, muy bien. Era un momento difícil, me acuerdo, porque era justo después del famoso tema de las Torres Gemelas, ¿no? De una, la conferencia magistral de apertura del congreso, lo hicimos en un edificio que es un edificio conocido, el congreso era el Educatorio, un edificio de Ranculjas, que está ahí en el campus de Utrecht, y la conferencia inaugurada le iba a dar Bill Mitchell, que era un profesor del MIT, también fallecido, que había escrito un libro que se hizo muy famoso, que es Etopía, ¿no? Y Bill Mitchell lo hizo, hizo una conferencia a distancia, porque no se podía volar, ¿no? Y de una conferencia que fue entendecedora, muy brillante, ahí en la sala, pues, en un contexto, pues, un poco especial, ¿no? Y estuvimos, pues, muy bien, pues, ya digo, con una relación de esas de congreso, ¿no?, que son relaciones relajadas, ¿no?, del que vas un poco escuchando, y, por lo tanto, mi relación con Javier ha sido siempre una relación familiar con una persona muy agradable, muy educada, afectuosa y generosa, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo de él, ¿no? Pues, él era una persona singulada, una persona alta, siempre con su reloj, no de pulseras, no de calena, siempre alegre. Era una persona que, además, lo he comprobado luego, no escribía mucho, no ha escrito, no hay ningún gran legado escrito de él, pero, sin embargo, era un gran conversador y daba, era muy, muy... Por ejemplo, la charla que dio en Glasgow cuando acabó su presidencia, que es The State of the Profession, que luego me lo pasaron a mí, fue una charla que fue muy, muy, muy querida, ¿no? Era un momento de una crisis en aquellos tiempos, bueno, siempre el urbanismo está en crisis, nuestra sociedad siempre está en crisis de una manera o de otra, ¿no? Y entonces, fue una... y era muy respetado, muy respetado por personas de algo, de importante calado, ¿no? No sé, como Andreas Aludi, no sé, personas importantes, Albus, o sea, personas que había sido el arquitecto jefe de bien durante mucho tiempo. Era persona querida, ¿no? En el mundo internacional, tanto él como Adrián. Adrián tenía, además, la particularidad de que es de las personas que... Yo creo que también, animada por Javier, había... Estaba muy interesada desde el principio en la relación entre medio ambiente y urbanismo, antes de que todo el tema de la sostenibilidad fuera, podríamos decir, eclosional, ¿no? De hecho, Adriana escribió un artículo muy temprano sobre ciudad y salud, ¿no? Que fue bastante, bastante, bastante pionero y, claro, el tema más interesante, ¿no? El tema de las ciudades sanas, ¿no? Lo escribe ahí en los años, en los años 90, primeros, 80. Entonces, ya os digo que mi relación con él, luego ya en Puerto Rico, y, bueno, tampoco voy a contar todas estas cosas también, hicimos el Congreso Iberoamericano en Salamanca y ahí también, pues, estuvo cuando era ya una época diferente y le tengo mucho cariño con eso. Es gracioso que entonces yo digo, bueno, voy a indagar un poco qué podría contar. Yo tengo una visión particular de Javier, ¿no? Yo creo que era un urbanista práctico, un urbanista muy, muy bueno, en el sentido profundo, ¿no? Que trabajaba con, en un contexto difícil, con pocas referencias, ¿no? Y que siempre intentó transmitir de alguna manera lo que él se había hecho. De hecho, pues, la figura de Javier está muy relacionada con el origen del Instituto de Estudios de Administración Local, la parte del urbanismo, ¿no? Los cursos del IEAL, AETO surge un poco, como muchos lo sabéis, como una asociación, la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, surge como los egresados de ese curso que hacía el Instituto de Estudios de Administración Local, se traduce en libros, hay un trabajo interesante, trabajan, sobre todo, gente del mundo de la economía, del derecho y de la arquitectura, también, y de la ingeniería de caminos. Yo creo que esa visión, ¿y por qué? Es muy curioso. Me pongo a ver el libro, este, la vía de memoria, para curiosidad, y veo una imagen, una imagen de 1955, en la que están Javier Remesones, con Emilio Nato y Antonio Miro, que eran jóvenes, todavía no habían acabado la carrera, y habían ganado un concurso, que había convocado un concurso que había convocado el Grupo R, básicamente Sostres, Muitjams y alguno más habían organizado un concurso. Y ellos habían hecho, porque el Grupo R en Barcelona era el grupo, podríamos decir, los arquitectos más modernos, más dinámicos, estaba también Mascaró, un grupo de arquitectos muy brillantes. De hecho, al principio, justo a cabo la carrera, y yo creo que Javier está en el estudio de Muitjams, aunque pronto va a Madrid y ahora ya, porque el estudio en Barcelona. Y entonces, el Grupo R había visto la obra del Wetkin en el Zoo de Londres, que es una famosa espiral para los pingüinos. Y entonces dicen, vamos a encargar la Casa de los Elefantes, la Casa de los Elefantes para el Zoo de Barcelona. Y habían ganado un concurso. Claro, Emilio Nato y Antonio Miro han sido dos arquitectos, bueno, Emilio Nato todavía es un arquitecto de una brillantez extraordinaria. Antonio Miro luego fue socio durante mucho tiempo de Higueras, en Higueras y en edificios muy relevantes, no sé, como por ejemplo el edificio, vamos a la Corona de Espinas, donde está el Instituto de Patrimonio Español, etc. Y me hace gracia que estaban allí trabajando. O sea, al principio, a mí me gustaría saber por qué en un momento determinado decide hacerse urbanista Javier. Porque luego también cuando va a Madrid, yo creo que en Madrid hay un arquitecto catalán afincado en Madrid, que es Perpiñá, que entonces ha ganado un concurso muy importante, que es Azca, y él empieza a trabajar con Perpiñá. No sé cuánto tiempo ni cómo, yo sé que trabaja con él, pero yo creo que ahí también es muy importante la educación con Perpiñá. Además, Perpiñá, bueno, el tema de Azca es muy, aunque Azca tarda mucho en empezarse a construir, el concurso es del 57, pero hasta el 68 no se empiezan a hacer las obras, ¿no? Entonces ahí, y desde luego es una escuela extraordinaria del urbanismo, ¿no? Porque, entonces, en un momento determinado, pues Javier decide ser arquitecto. ¿Por qué lo digo? Por casualidades de la vida, yo soy muy amigo, muy amigo, de un hijo de Antonio Miro, que es un brillantísimo arquitecto que trabaja en Texas, en Austin, Juan Miro. Y le comentaba esto, yo he visto una foto de, hace por teléfono, ¿no? Hace, cuando estaba pensando en esto, porque a veces vamos por teléfono. Y me dice, jo, he visto mesones, buscando por Javier de Mesones, hombre, Javier de Mesones, claro. Pero, ¿tú te acuerdas de él? Y dice, no, yo me acuerdo de cuando yo, de joven, que mi padre me dice, voy a hacerle la casa a un arquitecto. Y yo digo, me sorprende mucho, porque Antonio Miro hizo la casa de esta casa donde fuiste la CEA de Antonio Miro. Y dice, papá, ¿cómo le haces una casa a un arquitecto? Y me dice, bueno, es que es más bien un urbanista que un arquitecto. Entonces, dice, eso es lo único que tengo yo en la cabeza, ¿no? De que, de que, de que, entonces, claro, yo creo que sería muy interesante indagar también los testimonios personales, ¿no? Porque Adriana, yo creo que falleció en el 2002 o 2004, ¿no? No me acuerdo ahora, ¿no? En el 2002, sí. O sea, pues, pues, solo con testimonio se pueden descubrir algunas cosas, ¿no? El archivo también, viendo los colaboradores, todas estas cosas, ¿no? Bien, quién está aquí, quién está allí, y haciendo un poco de labor detectivesca, ¿no? Pero a mí me gustaría saber un poco por qué Javier decide ser urbanista, porque es un arquitecto brillante. De hecho, tiene una obra en el Docomomo, una obra que da el 64, que es el Instituto Nacional del Frío, parece así, que lo hace con Manuel Gutiérrez Praza, pero, claro, es, es, él deja, muy pronto, la arquitectura, deja la arquitectura y se dedica completamente al urbanismo. Esto sería un poco mi primera reflexión, ¿no? Mi segunda reflexión sería que él te enseñaba, veía el urbanismo, las conversaciones con él. Yo me acuerdo en Bilbao que nos quedamos, salíamos juntos y dice, te invito a comer, que era el 2004, que efectivamente ya no estaba allí, que era el 2004, y me invitó a ir a un pequeño restaurante en la calle Rodríguez, y me acuerdo perfectamente, estuvimos hablando mucho tiempo, incluso, resulta, me dice, él era tío de un chico que había hecho conmigo la carrera, que era la carrera de Ramírez Morroto, y entonces era Ramírez Morroto de los hombres, pues, no sé si, un chico, un arquitecto de Santander. Y entonces, él era muy práctico, muy tranquilo, pero, podríamos decir, entendía que la planificación había que hacerlo bien y con fundamento, él respetaba mucho a la universidad, y él decía que desde el principio, desde el principio había intentado no hacer simplemente planeamiento, sino hacer todo aquello que había que hacer antes de hacer un plan. Y eso es eso que llaman algunos estudios precios. De hecho, es curioso que en los años 70, cuando viene Castells, en Francia, donde encuentra cobijo profesional, Manuel Castells, es en el estudio de Mechones y trabaja, Manuel, en ese sentido, porque le interesaba mucho el tema de la participación, el tema de los estudios sociológicos, y también los estudios medioambientales en general. O sea, podríamos decir que Neso era un arquitecto, un urbanista completo. Luego, yo creo que no era una persona que... ¿Por qué se acerca a Diosiades? ¿Por qué? Y yo creo que Javier tiene esta vocación internacional, más allá de que él era una persona, pues... Porque él, creo que se siente insatisfecho con lo que encuentra entonces en España. Él necesita salir y descubrir algo. La relación con Diosiades, yo creo que le abre un poco el panorama, pero él, yo no creo que él fuera muy de la línea de Diosiades, luego, más allá del trabajo este del Valle de Asúa, que creo que quedaba un segundo premio y tal. Yo creo que Javier iba un poco por otra línea, ¿no? Ahora, has comentado una cosa del plan, por ejemplo, el plan especial de Pancrona, que se hace en un momento muy temprano. Tú, si miras el plan especial del casco histórico de Pancrona, que creo que es del 74, los primeros trabajos, ¿no? Es prácticamente, es antes de los ayuntamientos democráticos. Prácticamente entonces no se hacían planes especiales de centros históricos. Pancrona es verdad que tiene un centro histórico muy peculiar. Y entonces, si vemos ese plan, se ve dos cosas. Primero, que todavía no existe la cultura humanística que ha fundado los planes especiales que se han hecho después. Todo eso no ha salido a Bolonia todavía, no ha habido estudios timo-morfológicos, etc. Curiosamente, pero tiene una extraordinaria modernidad en un sentido, porque está muy preocupado por la movilidad, pero en un sentido no de la movilidad rodada, sino de la movilidad peatonal y de los paseos. Tanto paseos, que Pancrona tiene muchos paseos de borde y tal, paseos naturales, paseos asociados al paisaje, como la peatonalidad, peatonalizar calles y hacer un poco la escala humana del plan. En eso, con unos dibujos que son impecables, están muy bien hechos. Él dibujaba muy bien. Entonces, ¿qué digo? Yo creo que él va desarrollando un poco su propia filosofía, que es una filosofía práctica, muy ordenada. No tiene una gran preocupación, podríamos decirlo, intelectual o programática en los planes, sino quiere hacer planes que sean útiles, que sean funcionales, que respondan a las necesidades, incluso que sean capaces de resolver conflictos. Él hace también un plan muy temprano para Ollambre, que es un plan de espacio natural, y entonces hace unas tablas donde él dice todos los conflictos que hay alrededor de Ollambre. Cómo se ven unas cosas, quién ve unas cosas, qué otras cosas. Y estas tablas que él hace, yo creo que son interesantes. Y ya cuando llega Adriana Alcintia, empiezan a trabajar ya todo lo que es la cartografía ambiental, la cartografía ambiental que ya está un poco más elaborada, un poco más compleja, etc. En este sentido, yo creo que Javier es un urbanista todavía por descubrir, porque él trabajaba, yo creo que indudablemente el momento en el que él trabaja, cuando él empieza a trabajar, es un momento autoritario, los ayuntamientos, los ayuntamientos democráticos, pero yo creo que él hace muy bien la transición, y él se da perfectamente cuenta de que, y además con Adriana y su experiencia internacional, de que las cosas tienen que cambiar, y entonces le da relevancia a este tema de todo lo que hay detrás del urbanismo, que es la confluencia de intereses, lo que podríamos llamar urbanismo participado, etc. Le da importancia. Y yo creo que en ese sentido es un urbanista adaptable, al que se adapta. Luego, él enseguida encuentra, claro, hay que tener en cuenta que en Aysokar, Aysokar es una asociación de viejas glorias, es decir, allí hay urbanistas relevantes, básicamente, mayores, que se juntan una vez al año, en un sitio distinto del mundo, quiero decir que es un lugar de, yo no me he podido permitir seguir con el ritmo de Aysokar de todos los años, ahora hay, el Congreso ahora ha sido en Abu Dhabi, pues no me podía permitir estas cosas, pero, y cada año, pero él tiene un gran contacto con urbanistas, y a través del IAL hace una gran difusión con Iberoamérica y tiene muchos estudiantes iberoamericanos y tiene muy buenas relaciones, es muy querido de Iberoamérica y tiene muy buenas relaciones con muchos urbanistas que luego les llaman, urbanistas que están con el IAL o con lo que luego trabaja. El trabajo que hace en América también es relevante. Pero yo quería, para acabar, explicar, porque hay cosas diversas, que me gustaría comentar, pero hay una cosa que a mí, ¿cuál puede ser el resumen de una obra? Yo elegiría una obra suya que la estaba haciendo justo cuando la conocí, que es El plan parcial de Monte Carmelo. El plan parcial de Monte Carmelo es un plan parcial que se hace, se redacta en 1994 y él, con mucha sencillez, dice que se escriben dos cosas. Monte Carmelo está en el borde de Madrid hacia la M40 en una situación difícil, porque hay resistencias de topología también y él dice, me voy a apoyar en dos ideas madrileñas. Una es la ciudad lineal y hace una especie de ciudad lineal pero simplemente ligeramente enumerar para adaptarse al terreno. Y luego, en la casa de las flores de Zuace, es decir, que las manzanas tengan vida interior. La ciudad lineal es la vida de la calle y el otro, eso es la parte de la residencia. Monte Carmelo probablemente sea la mitad de Monte Carmelo en la VPO o tutelada, la otra mitad en la libre. Probablemente Monte Carmelo sea el barrio de más éxito residencial de Madrid y de los ciudades. Esto simplemente hay que preguntárselo a cualquiera. Y si vais a Monte Carmelo y vais a ir por el centro de la ciudad, hay vida urbana, hay gente en la calle, hay niños, hay comercios, hay algo que es muy difícil en la periferia, no sé las tablas ni ningún barrio de esos. Es un barrio de otro. Yo creo que el mejor homenaje es que uno de sus trabajos, visitar uno de sus trabajos y ver, hombre, a veces las ideas se consiguen a largo plazo porque estos planes tardan en materializarse. Es que me gustaría, además de recordarle algo como persona, ya digo que era una persona irrepetible, es una persona como una persona ya, no es fácil repetir todo, tú hablabas del Rolls Royce, tenía un Rolls Royce muy antiguo, muy antiguo, descapotable, blanco, y yo me acuerdo pasear con él en Sitges, en Sitges, entre las últimas veces, lo vi en un congreso de AECO, que tuvo luego la mala suerte de encajarlo, en un garaje, no cabía, y se quedó encajado entre el cacharro al entrar, donde tienes que estar, ¿no? y se quedó encajado y digo, pues, yo me voy a pedir ayuda, porque no podíamos ni entrar, ni saner, pero, bueno, pero él no era un asunto, era una cuestión de ostentación, era una cuestión de simpatía, y yo creo que él era una bellísima de los años, y en ese sentido, yo lo recuerdo de esa manera entrañable, pero sí es verdad que, y volviendo al principio, lo que nos motiva aquí, que hay una laguna que este, en la medida que el archivo está aquí, es un archivo público, organizado, es una puerta a conocer mejor su trabajo, y a través de su trabajo, de una manera crítica, pero de una manera también racional, y atenta, y seria, conocer el urbanismo de ese tiempo, tanto de lo que son los años setenta, los ochenta, la transición, y los primeros no. Yo creo que ahí es donde está el trabajo excepcional de Javier Andrés Olímpico. Gracias. 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 Gracias.